Cuando llegó, dio mi rey, cuando se fue solo tu sol, no te pierdas tanto como el gotita, hermano abandoné, toda vida, la llave, 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 cuando se fue solo tu sol, oye, no te pierdas tanto como el gotita, oye, que tu razón come a pena, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se puede reclolar, y quiero que no nos han contigado en el rincón, donde los recuerdos muertos, oye, no te jodeando a la luna, vamos, amor, hay un hijo que sabe lo que no. Cuando llegó, dio mi rey, cuando se fue solo el rey, cuando se fue solo el rincón, jugaste el carácter en tu techo de su casa, y con tu bar, 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 y Vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, que ya sabemos un bien, que no hay que hacerse todo el ronado, y que a nosotros nos han tirado el trincón de los recuerdos cuantos, pues no anden boteando amarguntas. Vamos, hay que saber olvidar.